Música Cedes copiando silami se sobran Cristinata y amarras a cento rastras Cade cento rastras Cuyo de mene distinata Cases os náe Cade cento rastras Cuyo de mene distinata ¡Ay, hey! ¡Tanse su tarde! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay! ¡Ay, hey! ¡Ay! 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 ¡Ay!00! ¡Ay! ¡Ay! Es lainguación hermosa flor, que no se puede poder con nada. Por favor, mamá, que luzca, zamá, que doña Amén, por favor, mamá, que luzca, zamá, que doña Por favor, mamá, que luzca, amá y dé Zamá, que doña Amén 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 Sede eskopje nozima mi se zobra Istina tajabara za cento zalea Me vine cento more, o sude, doideme vistinata, da se sozae. Me vine cento more, o sude, doideme vistinata, haide. Da se sozae.